No estás, te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más. Pintar tu nombre enamorado, desear tus labios repintados como luego de besarlos, no estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas, ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de arrasar, qué falta que me haces, si vienes qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentras enormemente, desesperaré, lojos para los dos. Pintar tu nombre enamorado, desesperaré, lojos para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después de tantas noches, qué ganas de arrasar, qué falta que me haces, si vienes qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentras enormemente, desesperaré, lojos para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después de tantas noches, qué falta que me haces. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos